Última hora. El crédito tributario podría ser permanente. ¿Quieres saber cuál es y cuánto podría recibir? Quédese hasta el final del video. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta. Recuerde, si usted quiere convertirse en preparador profesional de impuestos, este es el sitio correcto. Le dejaré el link de enlace para que usted pueda tener más información. Aquí comenzamos. Arrancamos contándoles que el senador Bernie Sanders dijo estar decepcionado con la votación de un panel de la Cámara para bloquear la legislación y reducir los precios de los medicamentos. Estoy muy decepcionado con la votación sobre los medicamentos recetados por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara, dijo Bernie en un Twitter. También arremetió contra sus compañeros ideológicos, diciendo lo siguiente. Entiendo que la industria farmacéutica es dueña del Partido Republicano y que ningún republicano votó por este proyecto de ley. Pero no hay excusa para que todos los demócratas lo apoyen. La legislación que permite al secretario de Salud y Servicios Humanos negociar precios más bajos de los medicamentos fue rechazada en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes por tres demócratas moderados que dijeron que dañaría la innovación de las compañías farmacéuticas. Estos fueron los representantes demócratas que no apoyan la iniciativa. Kurt Stratter, Scott Peters y Kathleen Rice. Su decisión le pone un conflicto directo con su partido, que ha hecho que la aprobación de leyes en cuanto a bajar los precios de las medicinas sea una meta principal para su paquete de gastos de 3.5 billones. Schatter destacó sus preocupaciones sobre la participación del gobierno de los precios de las medicinas y dijo que la legislación eliminaría los empleos y la innovación que impulsa la cura de estas enfermedades raras. El presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Paglione Jr., mencionó que se incluirá una medida para reducir los precios de los medicamentos en el proyecto de ley de gastos final y agregó que se esperaban negociaciones sobre la disposición. La buena noticia es que el Congreso en pleno debe y lo hará mucho mejor en un momento en que las compañías farmacéuticas nos están cobrando los precios más altos del mundo. El Congreso debe exigir que Medicare negocie los precios con esta industria extremadamente codiciosa y poderosa, dijo Sanders en un Twitter. En otras noticias, el presidente Biden fue tras las grandes corporaciones y los estadounidenses adinerados mientras promovía su agenda económica que los demócratas del Congreso están trabajando para hacerlo una realidad. La verdad, permítame preguntarles esto. ¿Dónde está escrito que todas las exenciones fiscales en el Código Tributario estadounidenses van a las corporaciones y a los más altos? Creo que es suficiente. Estoy cansado, dijo el presidente Joe Biden en declaraciones en la Casa Blanca sobre la economía. El presidente reiteró sus llamamientos para que las grandes corporaciones y los ricos paguen la parte que le corresponde en sus impuestos. El presidente señaló lo siguiente en su intervención. No pretendo castigar a nadie. Soy capitalista. Sí, pues ganar un millón o mil millones de dólares, eso es genial. Estoy de acuerdo. Dios te bendiga. Todo lo que pido es que se pague la parte justa, la parte que debe pagarse como impuestos, como hace la gente de la clase media, es decir, usted y yo. La promoción de Biden de su agenda Build Back Better se produce cuando los demócratas se centran en aprobar el paquete de gastos de 3.5 billones sin republicanos a través de la reconciliación presupuestaria junto con el proyecto de ley de infraestructura bipartidista, aprobada por el Senado. También dijo que su parte en gastos le da al servicio de impuestos internos los recursos para lograr que los estadounidenses ricos paguen sus impuestos. Actualmente, el 1% superior evade alrededor de 160 mil millones en impuestos adeudados cada año, según Biden. Mucha atención a esta noticia. El American Rescue Plan aprobó ciertas modificaciones en beneficio de los empleados afectados por la pandemia del COVID-19, pero los cuales solo estarán vigentes hasta el 2021. Lo que ahora pretenden los demócratas es que se queden fijos. Son cada vez más las apuestas demócratas que buscan convertir en permanentes algunos créditos fiscales. Primero pusieron sobre la mesa el crédito tributario por hijos y su supremacía hasta 2025. Y ahora lo hacen con el crédito tributario por el ingreso del trabajo, que buscan que sea algo estable durante los siguientes años fiscales. De acuerdo con los expertos, este es un crédito flexible y muy beneficioso para las familias de ingresos bajos e ingresos medios. El principal requisito de las familias para volverse elegibles es que cuenten con un ingreso del trabajo. Y entre más dependientes tengan, más dinero les suman. Así que, ¡a tener más hijos! Sin embargo, hasta ahora ha tenido una excepción importante. Y es que deja fuera de la clasificación a los adultos que no crían a sus hijos en el hogar donde ellos viven. Es decir, aquellos que viven separados de ellos. Me parece bien. Si no mantengo a mi hijo, ¿cómo voy a recibir el crédito? Actualmente, este crédito toma su base de un porcentaje de los ingresos de cada solicitante. Y además, es reembolsable. Anteriormente, los trabajadores que no tuvieron hijos recibían pocos beneficios del crédito tributario por ingresos del trabajo. Sin embargo, luego de que fuera aprobado el American Rescue Plan, se aumentó el beneficio para solteros hasta en $1,502 dólares. El triple de lo que recibían en años anteriores. Aproximadamente $530. Pero no solo eso, también se amplió la edad para poder ser elegible, que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, quedó para personas de 19 a 65 años. El problema es que todos estos plus se terminan este año, ya que el American Rescue Plan aprobó estos cambios para el año 2021 solamente. Y es justo ahí donde entra el plan de los demócratas, quienes buscan que todos estos cambios ya aplicados y aceptados, se extiendan de manera permanente. El plan de rescate estadounidenses de marzo dio un paso audaz para corregir este defecto. Esta corrección no solo es un gran paso adelante para los adultos que no están criando niños en el hogar, sino que también tienen implicaciones reales de equidad racial. Dijo a CNBC Chris Cox, subdirector de Política Tributaria Federal, en el Centro de Prioridades de Política y Presupuesto. Sin embargo, para el Comité Conjunto de Impuestos, hacer que esta medida sea permanente costaría muchos millones de dólares, unos 135 mil millones de dólares para los próximos 10 años. De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Política Fiscal y Económica, si se lograra hacer fijo el crédito tributario por ingresos del trabajo, se ayudaría con 12.4 mil millones de dólares para las familias que así lo soliciten y califiquen. Muchas gracias por atender este video. No olvide de suscribirse. Gracias por ese soporte para que este canal siga funcionando. Les espero en el próximo video. Muchas gracias.